¿En dónde andará? Esa negra consentida que algún día recordará El tiempo en que nos hicimos por última vez Muchos besitos y abrazos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Y a esa mujer Yo le he de seguir amando Y a esa mujer Yo le he de seguir los pasos por última vez Muchos besitos y abrazos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Yo le he de seguir amando ¿En dónde andará? Esa negra consentida que algún día recordará El tiempo en que nos hicimos por última vez Muchos besitos y abrazos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Muchos besitos y abrazos que mi negra tan ingrata Y a esa mujer Yo le he de seguir amando Y a esa mujer Yo le he de seguir amando Y a esa mujer Yo le he de seguir amando Por última vez Muchos besitos y abrazos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós